Música La zona urbana cerraron carreteras, puentes, autovías También impuso un gasto económico de 2.000 en el bollo Estos días han causado grandes daños en la fauna y flora del río Tanto como en jabalís, corzos y zorros También en la fauna como en distintos tipos de setas, vino negro y aberto Ya que no podemos controlar este tipo de catástrofes Lo que podemos hacer es intentar que los daños sean mínimos Con algunos proyectos, como en Málaga Los que se construyen retenes y muros de contención Y también Música 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 Entre viernes y domingo, en la zona pirenaica, muchos pantanos aumentaron bruscamente Hay que destacar el pantano de Yesa El embalse de Yesa retuvo 1.400 metros cúbicos por segundo Y gracias a ello evitó el desbordamiento del río Aragón A pesar de los pocos embalses existentes en Aragón El embalse de Yesa consiguió parar el río Arba al paso por Tau Música Música Pero no todo es malo Gracias a las crecidas hay huertas vértiles, alimentos para animales y plantas Y crean nuevos ecosistemas Música Música Este trabajo ha sido realizado por los alumnos de tercero de la ESO De los colegios, escuelas, pías y calasancio Que tengan un buen día Música 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 Música